Este instituto ya tiene un prestigio internacional muy bien ganado gracias al esfuerzo de un profesional como el doctor Carlos Robles, un profesional joven que yo creo que pertenece a una última generación de gastroenterólogos que realmente entienden la importancia del desarrollo médico y tecnológico como se demuestra en este centro.